Pero como este bloque lo empezábamos con esta triste noticia, una mujer inmigrante, Milagros Villalobos, sufría un aborto después de haber requerido asistencia sanitaria en un hospital de Edenia, en un hospital público. Milagros Villalobos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Milagros. Ante todo nos preocupamos por tu estado de salud. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias. Gracias, sí. Bueno, pues es desde luego una historia triste, Milagros. Bueno, pues resumiéndola, podríamos decir que tú acudes con una urgencia. Tú estás embarazada y tienes unas pérdidas y acudes a un hospital público de Edenia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Adelante, Milagros, cuéntanos. Sí, que yo estaba embarazada y comencé a sembrar. Me fui a urgencia, asumiendo que me iban a atender, no sabía que pedían, que hacían firmar un documento de pago. Me fui a urgencias y me explicaron lo del documento de pago. Milagros, tú eres inmigrante, ¿no tienes tarjeta sanitaria? La tenía, pero como no pude renovar, porque no tengo contrato de trabajo, la perdí. Bien. Se venció. Y por consiguiente se venció la tarjeta de... No se venció la tarjeta de sanidad, simplemente fui un día al médico y me dijeron que estaba anulada porque se anuló junto con el NIE. Bien. Pero por ley, la asistencia, o sea, la sanidad pública tiene que tratarte, tiene que darte cobertura, porque además eres una mujer que estás embarazada, Milagros. Sí, claro, eso era lo que yo creía, pero al llegar allá me dijeron que no me podían atender sin firmar antes el documento de compromiso de pago. Y a pesar de que la chica que me estaba atendiendo tuvo la muy buena intención de... Bueno, se preocupó, pues. Me dijo, no te puedo dejar ir así porque tú estás mal, estás sangrando, no sabemos qué es lo que te pasa. Le dije, me vas a tener que dejar ir porque yo no voy a firmar ese documento. Milagros, pero es que las situaciones, o sea, me imagino, tú con pérdidas, embarazada y en el mostrador te dicen que tienes que firmar un compromiso de pago de 185 euros. Y si no, no pasas. Y si no, no pasas. Si no, no paso. Que de hecho no pasé, no pude pasar. Le dije, bueno, estuve un rato diciéndole, pero es que necesito, mira, estoy sangrando, necesito, por favor, me dice no. Le dije, mira, yo pasé hace unos años un ectópico y se lo grabé que es, yo sospecho que esto puede ser un ectópico. Me dijo, sí, yo te entiendo todo, pero esto son normas de la administración del hospital. Me dijo, y me siento fatal de dejarte ir así porque no te debería dejar ir así, tú necesitas asistencia. Le dije, bueno, no te angusties por mí, yo voy a salir a buscar ayuda. Y no pude hacer nada, solo quedarme en reposo hasta el sábado que volví a manchar y mi marido me dijo, vamos y firmamos lo que haya que firmar porque te vas a morir en la casa. ¿Te pudieron atender en esa ocasión? El sábado sí me atendieron. El médico cuando entré me reprochó que, porque había esperado tanto que yo tenía que haber entrado el miércoles. Pero yo le dije, usted no tiene ni idea de todo lo que sucede afuera, no me dejaban pasar. Y entonces me dijo, bueno, esto es muy importante, vamos a descartar tres situaciones muy peligrosas, que es un embarazo ectópico, un aborto en proceso o un embarazo de riesgo. Vente dentro de tres días para hacerte un control y ver qué es lo que está pasando y tomar medidas en base a eso. Y un día antes de la consulta me llamaron del hospital y me reclamaron que por qué me había atrevido a ir a usar el servicio médico cuando a mí no me correspondía. Perdona, perdona, ¿cómo? O sea, te estaban echando la bronca. Sí, sí, muy fuerte. La mujer que llamó, llamó muy, muy, pero muy violenta, muy violenta. No me daba ninguna solución ni ninguna solución. Era solo regañar, regañar, regañar. Decirme por qué me había atrevido a usar el servicio médico cuando a mí no me correspondía. Y me dijo, oye, encima te atreviste a aceptar una cita. Cuando eso menos, que menos te corresponde. Esa persona que te estaba diciendo eso, Milagro, ¿sabía en qué situación te encontrabas? ¿Tenía conocimiento de que eras una mujer con un embarazo, con problemas y que estabas teniendo pérdidas? ¿Sabía que ibas en una situación de emergencia? Sí, lo sabía porque ella me hizo muchas preguntas al principio y yo le expliqué, le conté todo. Y además ella tenía mi expediente abierto porque estaba diciendo situaciones, cosas que solo se podían leer en mi expediente en el hospital. Milagro, ¿tú qué sientes en esos momentos? Yo me imagino, es que a mí me parece muy fuerte esto que me estás contando de la bronca. Me imagino que es alguien que trabaja en la administración, me da igual, me da igual. Pero ¿tú qué sientes cuando vas con ese problema, vas con pérdidas, estás embarazada y te dicen que no pasa si no firmas un compromiso de pago de 185 euros? Bueno, yo me puse las manos en la cabeza porque yo sentí que me iba a morir en mi casa, sin ningún amparo, sin ninguna ayuda, sin nada, absolutamente nada. Si no es porque yo me siento mejor y me levanto de la cama junto con mi marido y comenzamos a tocar puertas y de aquí para allá, de allá para acá, yo no encuentro nuevamente una asistencia 15 o 19 días después que fue cuando por fin el médico me pudo ver. Milagros. Y no me vio porque Sanidad respondiera, Sanidad todavía está el sorteo y estoy esperando que me dé alguna respuesta. No me sucedió, Sanidad nunca respondió, nunca. Milagros, ¿has pensado llevar adelante algún tipo de reclamación? No puedo porque no tengo pruebas de todo lo que estoy diciendo. Tengo pruebas de la entrada de la asistencia el día sábado, tres días después del, cuatro días después del día del manchado. Y tengo pruebas del 15 o 19 días después que fue cuando el médico confirmó el aborto. Pero no tengo pruebas de la llamada que hubiese sido crucial para una denuncia. Pero no tengo pruebas de esa llamada y no sé con quién hablar ni nada. Pero yo todo esto lo hago y lo reclamo y lo hablo es porque no quiero que nadie más pase por esto. Lo mío lamentablemente no llegó a buen fin, pero si hubiese sido un embarazo ectópico. Un embarazo ectópico es un bebé en una trompa que se revienta. Causa una hemorragia interna en cuestión de horas y en cuestión de horas me muero. Si yo hubiese tenido eso, que era lo que el médico quería descartar, yo me hubiese muerto en mi casa. Y no hubiera podido dar un paso, porque eso es muy doloroso, yo lo viví en el 2009 y es muy doloroso. Yo no hubiese podido dar un paso para buscar ayuda a nadie. Y no hubiera podido hacer todo lo que hice, que me tocó hablar con todo el mundo y nadie sabía nada. Nadie, eso no es aquí, vaya para allá, eso no es aquí, a ti no te corresponde. Lo primero que hacen es convencerme de que a mí no me corresponde. En todos los mostradores que llegaba. Milagros, me alegro de haber hablado contigo. Te mandamos desde aquí un abrazo. Vale, mira, me gustaría decirte otra cosa que me dijeron en la llamada. La chica me dijo, si te atreves a volver a urgencias, te aviso que tienes que pagar en caja lo que tienes pendiente, lo que tienes ya facturado que fue la urgencia y lo que se te factura en el momento. Me dijo, y ahora son 187 la urgencia y 60 cada consulta. Me dijo que lo tienes que pagar en caja. O sea, que eso también es bueno que lo sepan, que ellos están diciendo, no sé si lo están haciendo, pero lo están diciendo. O sea, que eso intimida a cualquiera para no volver a nada a este hospital. Milagros, un abrazo. Muchas gracias, igualmente. Un abrazo, un abrazo grande. A ti y a tu familia, a tu pareja.